La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria es un tratado multilateral que facilita la cooperación global para proteger a las plantas de plagas dañinas como las moscas de la fruta, plagas que pueden ser introducidas y dispersadas a través del comercio internacional. Las moscas de la fruta representan un reto mayor al comercio internacional, porque si son detectadas en la fruta, el comercio se puede frenar. Esta es la razón por la que un conjunto de normas internacionales de medidas fitosanitarias en moscas de la fruta ha sido desarrollado y recientemente reorganizado. Cuando un país desea exportar fruta, este conjunto de normas puede facilitar el proceso. Inicia con la norma NIF 37 para estatus de hospedante que hace la siguiente pregunta. ¿Puede esta fruta ser un hospedante de moscas de la fruta? Como por ejemplo un coco, que no es susceptible a la mosca de la fruta, la plaga no lo puede infestar. Es un no hospedante y por lo tanto puede proceder directamente a exportación. Pero en caso de que exista la posibilidad de que la plaga infeste la fruta, entonces la pregunta es, si la fruta se origina de un área que está libre de moscas de la fruta, si así es, entonces se puede exportar. Pero si las moscas de la fruta están presentes en el área, entonces el país debe aplicar medidas fitosanitarias adicionales para reducir el riesgo de que los frutos hospedantes introduzcan la plaga al país importador. Este esquema es conocido como enfoque de sistemas. En un enfoque de sistemas, el país exportador aplica dos o más medidas fitosanitarias independientes. La integración de estas medidas reducirá el riesgo de plaga en el comercio de frutas a niveles aceptables para el país importador, mientras contribuye a asegurar una alta calidad de los frutos que van a ser exportados. El esquema fitosanitario bajo el cual puede ocurrir el comercio es definido y acordado por las partes interesadas, basado en las NIPS o en un esquema que esté técnicamente justificado. Esto se lleva a cabo bajo un acuerdo bilateral entre las organizaciones de protección vegetal de ambos países, el que exporta y el que importa. A través de la implementación de las normas internacionales de medidas fitosanitarias, los países protegen los recursos vegetales de plagas de moscas de la fruta, mientras que al mismo tiempo aseguran la aplicación de medidas necesarias que facilitan el comercio seguro.